Tú querías saber, ¿qué es Matrix Neo? Trinity. Ahora relájate. Sentirás... algo extraño. ¡No! Esto... es el Construct. El programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados. Todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto... no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples, señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos mío, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultiva. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados. Hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir!